Cata Díaz Ahí está jugándola para Riquelme, sale a buscarlo Cáceres Lo elimina, se viene Riquelme con lo que le queda Viene Riquelme, se viene Boca, Riquelme, Riquelme, Riquelme ¡Gol! ¡Eoca! ¡Lo hizo Riquelme! Pedazo de jugador que es, señores Riquelme a los 16 minutos del segundo tiempo Le da el gol salvador Boca 1, Libertad 0 Genialidad del único que es Riquelme Le va a pegar Dato, lo viene al centro para Palermo Libre, Palermo, la bajó y está Palacio, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Rou! 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 ¡Rodrigo! ¡Palacio lo hizo! A los 26 y medio ¡Lo liquida nomás! ¡Buca 2! ¡Libertura!